Iván Duque reacciona indignado tras acusaciones de PET. No más mentiras, jamás he promovido golpes de estado. La tajante respuesta del exmandatario se ha luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que amigos de Duque se reúnen con exmilitares, exministros, ex congresistas y el exfiscal Barbosa para ver cómo se tumba el gobierno. El expresidente Iván Duque respondió en la noche este martes 19 de marzo de manera airada y tajante a las acusaciones del primer mandatario Gustavo Petro de estar promoviendo su supuesto golpe de estado. En medio de una agenda regional que está adelantando todo el gobierno del llamado Cambio en el Caribe, el presidente Petro habló sobre un supuesto plan para sabotear las polémicas reformas que fueron radicadas en el Congreso. Eso tiene nombre propio. Se reúnen los amigos de Duque con los exmilitares que él puso, con los exministros que él puso, con los congresistas que él puso, con los funcionarios del poder judicial que él puso en primerísimo lugar. El fiscal Barbosa, no para discutir la política con el gobierno, sino para ver cómo se tumba el gobierno, dijo Petro, y avanzó en su discurso. Se han colocado en una situación en donde si se saca un decreto, miran a ver si el decreto llega a una persona que les garantice por su condición de mentalidad derechista y atrasada, tumbarlo. Es así como el expresidente Duque no se quedó callado y le respondió fuertemente a Petro. No más mentiras, no más calumnias y no más falsedades. Jamás he promovido golpes de estado, ni mucho menos a Petro a acuyanadas por la espalda para dañar el orden institucional, dijo. Arregló un seguido desmandatario de Coplaro. Mis batallas han sido en democracia y las he ganado con el voto popular. Y aprovechó además para lanzarle un dardo al presidente Petro. Más bien los que promovieron bloqueos, vandalismo y destrucción, que tiren la primera piedra porque son los que han buscado la ruptura institucional y ahora pretenden hacerlo violando la Constitución. Según lo dicho por el presidente Petro el Planés, cada decreto tumbarlo, cada proyecto de ley en el Congreso detenerlo. Cesarle, no hay quórum, sabotean. Hasta estamos viendo como unos congresistas financiados por una multinacional extranjera, que eso lo prohibió la Constitución dedicada al sistema de salud, porque su propietaria de EPS ha intervenido en el debate sobre las EPS a favor de las EPS. Esa es la quiebra de la Constitución. En ese mismo evento, el presidente Petro arremetió contra la oposición. El ministro de Salud y el de Defensa, pues no es tal. Se sabe públicamente por qué. Han pasado una moción de censura que les puso en la oposición. La oposición intenta cómo destruir el gobierno a partir de tumbar a los ministros. Esta vez no pasaron. También intentan tumbar al presidente. No pasarán. Además indicó, es la democracia y es el poder constituyente del pueblo el que va a pasar. Cuando se habla de la constituyente y aquí en concreto es el diálogo gobierno-ciudadanía de Ayapel, pues es primero la expresión de los problemas fundamentales. No todos porque no acabaríamos, pero los problemas fundamentales de Ayapel. Fíjense ustedes en estas horas, minutos que han pasado, pues se han expresado. Es de recordar que este martes 19 de marzo fue citada la votación a la moción de censura contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en la Cámara de Representantes. La semana pasada había sido citado el debate en el que varios sectores lo cuestionaron por la reforma a la salud y por su gestión en ese sector. La moción de censura fue negada con 96 votos por el no, mientras que 36 congresistas repaldaron que Jaramillo deje el cargo. La idea de sacar al ministro sus pensiones no prosperó a pesar de las graves denuncias que se habían hecho en el debate. Por ejemplo, la representante Carolina Verdad del Cambio Radical denunció que el ministro habría firmado un contrato por mil millones de pesos para tener un avión a su disposición. Por otro lado, el Senado negó la moción de censura contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, solicitud que había sido presentada por el senador de la Alianza Verde, J. Fernández, por irregularidades que han salpicado a esta cartera durante el gobierno de Gustavo Petro. La moción al ministro Velázquez fue rechazada por el recinto legislativo, pues solo hubo 28 votos por el sí y 55 por el no. La moción de censura se iba a votar en la sesión plenaria el lunes, pero ésta salió del orden del día y terminó siendo votada en la tarde este martes, con la presencia de los ministros de Defensa, Rodríguez y el interior Luis Fernando Velázquez. A pesar de la inseguridad tan terrible que vive el pueblo colombiano, se acaba de hundir la moción de censura. Acaban de votar la negativa contra el ministro de Defensa, se quedan en su cargo, se mantienen en su cargo, y puede que esta crisis de inseguridad siga tal y como va. Lo intentamos, luchamos para que fuera retirado de su cargo, pero finalmente no se pudo, cuestionó el senador Hernández, promotor de la iniciativa. Que Dios sea pía de Colombia, hoy tomada por los bandidos, advirtió el senador.